Por corrupción, piden a Estados Unidos entrega de ex tesorero de la nación. Rechaza llamados, advierten que con el diálogo quieren dividir a la oposición. Ronda de negocios, vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que Feria Internacional de Turismo captará inversión internacional. Cañicultores, piden revisar precios regulados de la caña de azúcar. Polo patriótico, juramentan a miembros de comandos de campaña. Merma, denuncian que venezolana de cementos en Lara solo produce un 10%. Migración venezolana, Ecuador pide pasar de la declaración a la acción. Sabor caribeño, Will Smith causó sensación bailando en La Habana. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Amigos, feliz día. Bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Buenos días, Néstor. Muy buenos días, Marieta. Amigos, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar nuestro acostumbrado recorrido por todo el país para conocer cómo amanece Venezuela. Hola, buenos días. Educadores del Estado Lara se concentraron en las afueras de la Casa del Maestro a fin de instar al Poder Central solución a las irregularidades que presentan a nivel salarial tanto el personal activo como jubilados y pensionados. Fran Andrade, secretario nacional de contratación y conflicto del Colegio de Profesores, reiteró que ante esta situación económica es difícil que un docente pueda adquirir la canasta básica con un salario mínimo. Es de mencionar que a esta concentración se unieron los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional en la región en apoyo al gremio. Desde el Estado Lara en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Benevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el Estado de Monagas informándoles que el director del Ambulatorio Vargas, Francisco Gómez, informó que continúa disponible el plan quirúrgico en todas sus modalidades en este recinto hospitalario. Gómez destacó que continúan coordinando y avanzando con este importante plan quirúrgico nacional. manifestó que se han atendido más de 200 pacientes asistidos en los tres meses de apertura del quirófano. Indicó que se está activando el plan de contingencia para culminar las cirugías de tipo electivo programado en la institución. Las especialidades que se atienden son traumatología, cirugía general, cirugía pediátrica, obstetricia, ginecología, oftalmología, entre otros tipos de cirugía. Desde el Estado de Monagas en la Cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Benevisión. Hola, buenos días. Autoridades del Hospital Central de San Cristóbal en el Estado de Otáchira se declararon en alerta debido al incremento del índice de seguridad en ese centro de salud. Los constantes robos afectaron los servicios de oftalmología, radioterapia y ocasionaron el cierre de los baños de ocho pisos. Recientemente hurtaron un equipo de alta tecnología del área oftalmológica que había sido adquirido hace dos años. La directiva del hospital denuncia que de los 30 funcionarios policiales necesarios para el recinto, solo cinco están desplegados. En Táchira, Marineglot, Noticiero Benevisión. Hola, buenos días. Amanecemos en el municipio de Limablanco para informar que en solo 14 días fue construido el puente sobre el río Tinapún en el sector Tamanaco, tal como había informado la gobernadora Margao Godoy luego de un recorrido tras las vaguadas del pasado mes de septiembre que causaron la caída del antiguo puente. De esta manera, se normaliza la cotidianidad de las 25 comunidades que se comunican a través del mismo. Desde el Estado Cogedes, reportó Héctor González para el noticiero Benevisión. Tared William Saad, fiscal general de la República, ordenó una investigación contra Alejandro Andrade, ex tesorero por venta irregular de bonos de la Nación y desvío de fondos de Banfo antes a la banca privada. Liz Flores nos amplía los detalles. Explicó Tared William Saad que a Alejandro Andrade lo investigan por varios delitos. Peculado doloso propio, legitimación de capitales y concierto de funcionarios con contratista. Las acciones que vamos a emprender o que ya estamos emprendiendo porque se le ha abierto un MP, es decir, un código de investigación, destacan, entre otras, dictarle una orden de aprehensión, alerta roja de Interpol, porque este ciudadano vive en los Estados Unidos dándose la dolce vita de una manera brutal y totalmente grotesca, repugnante para toda la ciudadanía honesta de este país. Y esperamos que los Estados Unidos de América le entreguen al Estado venezolano y al Ministerio Público a este delincuente internacional. Ya ordenó el bloqueo e inmovilización de cuentas y confiscación de bienes de Alejandro Andrade. El fiscal Tare William Saad también habló sobre un caso de importaciones fraudulentas y tráfico de droga. En este caso quiero informar a la opinión pública sobre un caso de fraude con divisas de Cadivi que involucra a cuatro empresas fantasma, donde hemos descubierto un desfalco a la nación venezolana por 14 millones de dólares, con importaciones fraudulentas. Se trata de las empresas Corporación Gustavo La Chica 2009, Produkiven, Comercializadora 6C e Inversiones SELR 150. Las investigaciones han arrojado además que dos de los socios principales, por eso digo que hay vinculación con el tráfico de drogas, de estas empresas están vinculados a la comercialización de drogas ilícitas. Son empresas que realizaron supuesta importación de fertilizantes que nunca llegaron y maquinaria agrícola entre los años 2011 y 2014. ¿Qué hizo la antigua Fiscal General de la República? Protegió a estos delincuentes y traficantes de drogas. Dejó eso, como siempre, en casos de pedofilia, y así lo denuncio nuevamente, abusos sexuales, femicidios, corrupción, todos esos casos los archivaba. Informó Taregulian Sáenz, Fiscal General de la República, que hasta ahora van 21 detenciones, 30 órdenes de aprehensión, 25 empresas ocupadas, a las que se suman 26 del nuevo caso, lo que da un total de 51 empresas. Este es el balance presentado hasta ahora de las acciones tomadas contra las importaciones fraudulentas con dólares de cadiví por parte de las empresas privadas. Desde la sede del Ministerio Público, en Parque Carabobos, Liz Flores, Noticiero Benevisión. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, resaltó el respaldo del gobierno de Alemania en la promoción de soluciones para los emigrantes venezolanos. Mediante su cuenta en Twitter, la Cancillería colombiana informó que el ministro sostuvo un encuentro con su homólogo alemán, Heiko Maas, con quien acordó un apoyo técnico y financiero para atender a los más de un millón de migrantes venezolanos en la nación neogranadina. Trujillo valoró el apoyo de las autoridades alemanas a la petición que hicieron ocho países a la Corte Penal Internacional para que investigue crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El canciller de la República, Jorge Arreaza, criticó a su homólogo colombiano, Carlos Holmes Trujillo, por pedir apoyo a Alemania para buscar soluciones a la migración venezolana. A través de su cuenta en Twitter, Arreaza calificó de vergonzoso que el gobierno de Colombia se limite a mendigar respaldo al sistema internacional mientras agrega en el pueblo venezolano. El dirigente político Javier Bertucci convocó a los venezolanos a votar por los 4.430 candidatos a los consejos municipales presentados por el partido Esperanza por el Cambio en alianza con seis partidos de oposición. El excandidato presidencial informó que para estos comicios municipales logró alianzas con avanzada progresista, movimiento al socialismo, parte de COPEI, cambiemos, soluciones y el movimiento ecológico. Ahora, con respecto a los alcaldes, los 27 alcaldes vamos en una alianza casi perfecta con 24 de ellos. Especialmente aquí en Caracas, pues los alcaldes que están al frente tienen sus maquinarias, tienen sus vecinos, su organización, que las respetamos, ¿no? Pero también hay liderazgos que estaban o están dentro de estos municipios y que no nos pareció justo que no se les apoyara. Bertucci aseguró que para el mes de enero recibirá, junto a su organización Esperanza por el Cambio, medicamentos autorizados a ingresar al país como medio de ayuda religiosa. Dice que esto lo acordó en su última reunión con el presidente de la República, Nicolás Maduro. El constituyente Darío Vivas junto a representantes de partidos del Gran Polo Patriótico juramentaron a los miembros del Comando de Campaña del Distrito Capital rumbo a las elecciones de concejales que se celebrarán el próximo 9 de diciembre. Vivas informó que Erika Faría será la jefa del Comando de Campaña y estará acompañada por la jefa de gobierno del Distrito Capital, Carolina Sestari. Hemos constituido lo que nosotros llamamos nuestra estrategia de lucha organizativa, la RAS. Esa estructura organizativa la vamos a poner a prueba en este proceso electoral. Pero tenemos que hacerlo con mucha diligencia, en muy poco tiempo y con mucha decisión. Por eso hemos querido, compatriotas, que hoy nos acompañan constituir un comando de campaña con esa característica. Nosotros acordamos que los compañeros candidatos firmaran un documento de compromiso con el pueblo de Caracas, con el Gran Polo Patriótico, muy especialmente con nuestro Partido Socialista unido de Venezuela. Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento Puente, afirmó que el gobierno llama al diálogo con los objetivos de ganar tiempo y dividir a la oposición venezolana. Gaviria recordó que la Unión Europea se mostró dispuesta a designar a un grupo de contacto que colabore con la instalación y desarrollo de una negociación creíble. Pero precisó que para que este proceso se inicie, el gobierno debe cumplir con las exigencias de la oposición, entre las que se encuentra la devolución de las atribuciones a la Asamblea Nacional. La candidata a concejal en el municipio Baruta por el Partido Socialista unido de Venezuela, Giorgetto Palián, aseguró que no tiene interés de rivalizar con la alcaldía o demás representantes de la oposición. Instó a dejar el radicalismo de lado para trabajar en conjunto para el bienestar de los baruteños. No venimos a polarizar con nadie, nosotros venimos a trabajar para los ciudadanos y las ciudadanas del municipio Baruta. Nosotros no venimos a confrontar, nosotros venimos a construir la nueva historia de la Venezuela que hoy comienza. Ya es suficiente los señalamientos, ya es suficiente el no reconocer que otro existe. Existimos todos y vamos a trabajar juntos por la baruta que queremos en nuestras tres parroquias. Topalián destacó que su plan de trabajo está especialmente orientado a garantizar la seguridad ciudadana y activar la economía productiva. Estamos planteando cinco propuestas, unas cinco propuestas que son legislar en favor al tema de la seguridad en el municipio Baruta. El municipio Baruta es un municipio vulnerado por muchos hechos delictivos y que no son visualizados o no se ven en las denuncias cotidianas. La candidata señaló que esperan que los cuadrantes de paz asuman mayor protagonismo en el municipio para reducir los índices delictivos. Exhortó a los ciudadanos a participar en los próximos comicios. Candidatos por la fuerza del cambio en el municipio Los Alias afirmaron que los ciudadanos que participen en el proceso electoral del 9 de diciembre tendrán la certeza de que su voto será respetado. Nuestro compañero Alberto Rebeto nos amplía toda la información. Los 14 candidatos por la tarjeta La Fuerza del Cambio dieron inicio a la campaña electoral con un volanteo para promover la participación en los comicios del 9 de diciembre. Y hoy comienza la campaña, vecino de San Antonio. Contamos con este compromiso, el 9, ayúdanos con tu voto a seguir defendiendo San Antonio. Afirmaron que cuentan con los testigos de mesa que resguardarán el proceso en el municipio, al tiempo que aseveraron que no existen motivos para desconfiar del ente comercial, pues en esa jurisdicción mirandina la oposición no ha perdido elecciones durante los últimos años. San Antonio de los Altos es uno de los 28 municipios que siguen de mano de la democracia. Son de los 28 luces en medio de tanta oscuridad en este país y definitivamente los jóvenes respaldamos esta iniciativa. Los candidatos por la fuerza del cambio en el municipio Los Alias reiteraron la importancia de participar en el proceso del 9 de diciembre. Asimismo aseguraron que cuentan con los testigos suficientes para garantizar la transparencia en el proceso. Desde San Antonio de los Altos en Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero, Benevisión. Este jueves fue inaugurada la 13ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, a cargo de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Durante un recorrido por la FICBEN 2018, Rodríguez indicó que en la actividad también se efectuarán diversas rondas de negocio con el objetivo de captar la inversión internacional en beneficio del país. Y aquí en este espacio sabemos que se van a desarrollar importantes seminarios, rondas de negocios para captar inversión internacional que se necesita en el marco del programa de recuperación económica. Así que bueno, un gran orgullo poder presentar en nombre del presidente de Nicolás Maduro formalmente inaugurada la FICBEN en su 13ª edición. Bienvenidos todos y todas. La ministra del Turismo, Estela Lugo, resaltó que la FICBEN 2018 está conformada por 188 stands, 20 de ellos donde es resaltada la gastronomía de nuestro país. Países a nivel internacional que representan Asia, África, América Latina, el Caribe, y están a todo lo largo y ancho de esta feria internacional, en 188 están y 20 están con la gastronomía más diversa de nuestro país, con la artesanía bella y hermosa que nuestro pueblo hace con sus manos. La FICBEN 2018 estará expuesta en el Parque Simón Bolívar ubicado en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda de la Carlota y se extenderá hasta el próximo domingo 25 de noviembre. El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, afirmó que a pesar de la situación que atraviesa el país y la apatía que pueda existir por parte de la comunidad electoral, están trabajando para que el municipio se convierta en ejemplo de participación el próximo 9 de diciembre. Zulimar Dudamel nos amplía la información. Duque destacó que las 29 asociaciones vecinales que hacen vida en esta jurisdicción están trabajando para defender sus derechos mediante el voto y en apoyo a los candidatos a consejos municipales. Especialmente en un momento país tan complicado, un país con hiperinflación, con problemas sociales, con un desánimo en todos los sentidos, hemos decidido una vez más dar un paso adelante y este paso adelante contempla salir el 9 de diciembre de manera organizada y disciplinada. Las palabras se las ofreció el alcalde durante el despliegue de la campaña electoral en este municipio. Zulimar Dudamel, Noticiero Benevisión. El alcalde de la ciudad de Cumaná, Luis Sifontes, presentó a los candidatos que se medirán en los venideros comicios del próximo 9 de diciembre. Durante una asamblea junto a los trabajadores de la alcaldía del municipio Sucre, Sifontes ratificó su apoyo a los 11 candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes optarán a ser representantes en el Consejo Municipal de la entidad. En el municipio Sucre no nos cabe la menor duda, las 11 concejalías las vamos a ganar, son hombres de pueblo, son hombres y mujeres con un amplio trabajo político, con un amplio trabajo electoral, son hombres y mujeres de muchísima solvencia moral, con una humildad extraordinaria, con una capacidad de trabajo sorprendente. El alcalde además aseguró que los postulados son mujeres y hombres trabajadores dispuestos a dar lo mejor de sí para contribuir en el bienestar del municipio y sus habitantes. El presidente de la Federación de Cañicultores de Venezuela, José Ricardo Álvarez, aseguró que no se puede mantener el precio regulado de la caña de azúcar con los niveles de inflación por los que atraviesa el país. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el informe. El dirigente del gremio agrícola manifestó que la preocupación del gremio cañicultor se debe a que los productores no pudieron realizar el tratamiento adecuado a los suelos ni a los cultivos, debido a que no contaron a tiempo con los insumos. Es posible tener anclado un precio de un rubro, sobre todo un rubro de caña de azúcar, por un año cuando tenemos niveles de inflación que son conocidos. Estamos previendo para la próxima zafra una caída de casi más de un 20 o un 25% con respecto a este año. La dirigencia del gremio vaticina que para el ciclo de siembra y la zafra de 2019 solo se podrían llegar a moler 2.500.000 toneladas de caña. El sector privado produjo 90% del azúcar que se sacó en el país y solo tiene en sus manos el 30% de los centrales azucareros. 70% de los centrales azucareros que están en manos del sector público produjeron el 10%. Recientemente propusieron al Ejecutivo un sistema de bandas para la fijación del precio del rubro y precisaron que de los 17 centrales azucareros instalados en el país solo 12 realizaron labores de molienda. De esta manera la dirigencia de la Federación Nacional de Cañicultores de Venezuela confirmó que el 45% de las cosechadoras de caña que existen en el país se encuentran paralizadas por falta de repuestos. Asimismo solamente el 10% de los insumos agrícolas fue lo que pudieron adquirir los productores del rubro en todo el territorio nacional lo cual a juicio de la federación podría poner en peligro el ciclo de siembra 2019. Desde la Federación Nacional de Cañicultores de Venezuela, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Venevisión. El gobierno de Ecuador exhortó a la comunidad internacional a pasar a la acción para atender el fenómeno migratorio de venezolanos que afecta a toda la región latinoamericana. El canciller ecuatoriano José Valencia inauguró un segundo encuentro regional de carácter técnico para discutir sobre el flujo migratorio. Para el diplomático es urgente articular propuestas y acciones concretas que sean efectivas para gestionar y canalizar los recursos de las agendas multilaterales las cuales son necesarias para que las naciones puedan atender sus compromisos humanitarios. Agregó que la carencia de un estatus migratorio que regule la situación de los venezolanos en sus respectivos países de acogida los vuelve vulnerables a numerosas situaciones de trata de personas, explotación, violencia o discriminación. Esta sería la segunda cita convocada por Quito después de haber realizado una invitación el mes pasado para analizar políticas conjuntas que hicieran frente al éxodo venezolano. Amigos de Benevisión, Marieta, vamos a nuestra primera pausa. Volvemos con las peticiones de productores de arroz. Aseguran que falla en sistema de riesgo pone en peligro siembras. Los detalles en solo minutos. Amigos, continuamos con las informaciones. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, aseguró que a partir de la instalación del Estado Mayor de Salud en los estados del país, se ejecuta un despliegue para mejorar la atención a la población. Alvarado resaltó que el plan permite descentralizar la salud, siendo las autoridades regionales las que dirijan las actividades en cada entidad. Descentralizada la salud, por lo tanto, las autoridades principales son designadas por el gobernador. Los gobernadores en este caso son dos hombres. Sin embargo, nosotros les mandamos periódicamente los insumos para el funcionamiento, los recursos para el pago de la nómina. Eso sale del nivel central. Y el acompañamiento permanente de las actividades, los lineamientos. En estos dos casos, son gobernadores aliados, gobernadores que siguen los lineamientos del nivel central. Y yo creo que ahí la integración ha sido extraordinaria. Precisó que en el caso de los estados gobernados por la oposición, se encargan los protectores designados por el Ejecutivo para cada entidad. Los educadores se reiteran la denuncia sobre el incumplimiento de las tablas salariales y otros derechos laborales establecidos en su contratación colectiva. El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros, Edgar Machado, aseguró que el convenio laboral del sector fue suscrito en abril y desde entonces han estado reclamando el respeto de las cláusulas. Nosotros tenemos un HCM que cubre nada más 150 bolívares soberanos, que ni siquiera un matamer podemos comprar nosotros con esa cantidad. Igualmente el seguro funerario, seguro funerario que cubre únicamente 200 soberanos. Díganme ustedes, ¿qué podemos lograr nosotros con 200 soberanos? La próxima semana los educadores acudirán al Ministerio de Educación para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales. El alcalde del municipio Maracaibo, Willy Casanova, anunció que próximamente serán incorporados nuevos camiones al Instituto de Haceo Urbano para resolver el problema de la basura en la ciudad. Jenny Soto nos trae todos los detalles. El alcalde Willy Casanova señaló que para la primera semana de diciembre mejorará el servicio de recolección de desechos. En cuanto al tema del agua, dijo que igualmente se está trabajando para garantizar el bombeo del vital líquido a todo el municipio. Bueno, ayer recibimos una buena noticia del ministro de ecosocialismo, compañero Erangel, que han llegado al país cerca de 250 camiones compactadores. Un grupo de ellos llegará a Maracaibo. El gobernador también me informó que la primera semana de diciembre estará haciéndonos entrega de cerca de 20 camiones recolectores. Con una inversión de 10 millones de bolívares soberanos, la alcaldía de Maracaibo inició el plan de recuperación del parque Vereda del Lago. Nosotros queremos recuperar las 56 torres de iluminación que tienen un total de 480 bombillos de mil vatios, que los vamos a colocar también estos días para garantizar que esté completamente iluminada. Hoy, bueno, el alcalde nos hace entrega de una cantidad de material necesario para la vereda para su mantenimiento permanente. Anunció que están vigilantes ante las irregularidades que se presentan en el mercado Caicay, sitio donde se concentran los comerciantes informales retirados de las pulgas. Desde el estado Zule, Jenny Soto, Noticiero Benevisión. Más de 600 trabajadores de la industria venezolana de cementos en el estado Lara denuncian ante Inspectoría del Trabajo las medidas salariales ejecutadas por el gobierno nacional y la caída de la producción a casi 10%. Génesis Colmenares con los detalles. Jesús Pérez, trabajador del cemento Lara, calificó como unilateral la decisión del Ejecutivo de aplicar un nuevo tabulador salarial. Además, desestimó las actuales condiciones laborales. Rechazamos categóricamente la imposición de un tabulador que desconozca las habilidades, la antigüedad, la destreza, el conocimiento y el profesionalismo de cada uno de los hombres que componemos la industria cementera. Aseveró que la actual administración del estado no ha realizado la debida inversión en la empresa. Cada día, allá se puede observar los cementerios de equipos destrozados, destruidos. Si anualmente se producían 580 mil toneladas en este momento, si usted multiplica 300 por 300 días, quiere decir que estaremos en un 10 o un 15% de la producción. Los trabajadores de Vencemos en la entidad lamentaron que ante esta situación se esté generando la renuncia de profesionales, por lo que instaron al gobierno nacional a establecer mesas de diálogo en aras de llegar a un consenso que beneficie al sector. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero, Benevisión. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informó que este viernes será cancelado el pago correspondiente al mes de diciembre a todos los pensionados del país. El órgano venezolano señaló que este viernes 23 de noviembre se depositará el monto de 1.800 bolívares soberanos a todas las personas de la tercera edad. Reiteran que el mismo podrá ser adquirido a través de los diferentes bancos del país. Productores de arroz del sistema de riego Río Guárico en la población de Calabozo exigieron la reparación y mantenimiento de las losas para garantizar la normalidad en el ciclo de siembra norte-verano. Nuestro compañero Eliezer Hernández con los detalles. Señalan que el canal se encuentra en muy malas condiciones ante la falta de mantenimiento y obstrucción en el kilómetro 22 del sistema, lo que según sus palabras podría provocar la pérdida de las siembras al momento de la apertura de las compuertas. Aquí sería una catástrofe si metemos el agua porque se iría el talud de defensa del canal porque la misma presión del agua llevaría a que se vaya el talud. Resaltaron estar dispuestos a continuar trabajando en la producción de arroz. Sin embargo, señalan que solo tienen un mes para realizar la siembra. Hago un llamado al gobierno nacional para que por favor nos apoyen. Tenemos la voluntad de trabajo, queremos seguir produciendo, pero necesitamos el apoyo de cemento para hacer el trabajo de dicha reparación del canal. Para finalizar, indicaron que el sistema ya superó los 40 años desde su construcción y que debería recibir el mantenimiento adecuado para garantizar su óptimo funcionamiento. Desde el estado de Guarico, Elías Hernández, Noticiero Benevisión. La gobernadora del estado de Monagas, Yelitze Santaella, rechazó el robo de equipos de la morgue del Hospital Central de Maturín y de la estatua de Miranda frente al Museo Mateo Manaure. Alexis Abreu con todos los detalles. Santaella expresó que a través del CICPC se está realizando un proceso investigativo al robo de equipos de la morgue del Hospital Central de Maturín. Sean hermanos, sean compañeros, sean compatriotas o no lo sean, camaradas, tiene que ser rigurosa la aplicación de la ley y en eso nosotros vamos a apoyar a las instituciones del estado, porque ya basta. Asimismo, Santaella se pronunció tras el robo de la estatua de bronce del general Francisco de Miranda ubicada frente al Museo Mateo Manaure de la capital monaguense. Y eso no se lleva cargado, eso pesa. Bueno, ahí hay que tomar medidas y nosotros estamos investigando el caso. Estas declaraciones las ofreció la gobernadora de la entidad, Yelitze Santaella, en la unidad educativa Lía Inver, que tuvo una inversión en su rehabilitación de más de 1.500 millones de bolívares soberanos. Desde el estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Benevisión. Juan Guillermo Requesens, padre del dirigente político Juan Requesens, solicitó a las autoridades que le permitan una revisión médica con un especialista de confianza. Él requiere la atención del endodoncista para atender su problema dental, ya que fue atendida a la emergencia. Y los médicos dejaron sentado que él necesita la atención de un especialista en endodoncia y de un dermatólogo. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa en su noticiero Benevisión. Y regresamos con una información alarmante. La tierra en peligro. Efecto invernadero crece sin freno. Los detalles en solo minutos. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Ecuador. Al menos siete personas perdieron la vida en un accidente de tránsito registrado este martes en la provincia Ríos. La información la dio a conocer la Fiscalía General del Estado a través de su cuenta en la red social Twitter. Asimismo, agregó que en el siniestro estuvo involucrado un autobús, el cual aparentemente se incendió. Al sitio del accidente acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos, del Ministerio de Salud Pública, de la Comisión de Tránsito de Ecuador y de la Policía Nacional. Según estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito, entre 2016 y 2017 ocurrieron 56.560 accidentes, casi un 80% de los cuales se debió a la impericia, imprudencia o inobservancia de las señales de tránsito por parte de conductores y de peatones. Este jueves, un avión de la empresa Peruvian Airlines sufrió un accidente al momento de aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, ubicado en Bolivia. El incidente ocasionó el cierre temporal de las actividades en ese terminal cercana a la capital boliviana. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala alertó que el Volcán de Fuego incrementó su actividad, registrando constantes explosiones y fuertes avalanchas. Desde la mañana de este martes, El Coloso produjo entre 15 y 17 explosiones por hora. Sin embargo, para la tarde aumentó esa actividad con abundante expulsión de material gris oscuro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que no permitirá el ingreso de inmigrantes ilegales al país. Reiteró que se encuentra dispuesto a cerrar la frontera que comparte con México. En ese mismo sentido, mientras enviaba un mensaje de acción de gracias a los militares, el mandatario criticó a los jueces que han frenado sus políticas migratorias, calificándolos como un gran clavo. El ex obispo francés, André Ford, fue condenado a ocho meses de prisión por no haber denunciado los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Pierre de Castel, mismo que fue sentenciado a dos años de cárcel. Ford, quien tiene 83 años y estuvo al frente de la diócesis de Orleans entre 2002 y 2010, no llegó a comparecer en el juicio por su débil estado de salud tras someterse a una operación. Este jueves, la Organización Meteorológica Mundial informó que la concentración de gases causantes del cambio climático alcanzó un nuevo récord, el cual solo puede ser comparado con el registrado de hace al menos 3 millones de años. El secretario general del organismo, Petri Talaza, alertó que deben reducirse rápidamente las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero, o si no, el cambio climático tendrá efectos cada vez más destructivos e irreversibles en la vida en la tierra. Amigos, en minutos regresamos con la selección venezolana de Béisbol Sub-18. Así es, veremos ante qué rival tiene que buscar su clasificación para el Mundial de Béisbol. Béisbol. Y en el fútbol, River y Boca se vuelven a ver las caras este sábado por el campeonato. Detalles en breve. Amigos, comenzamos los deportes. Vamos a hacerlo, Marietta, con Béisbol. La selección venezolana de Béisbol Sub-18 intentará conseguir su pase al Mundial ante Canadá en Los Santos, Panamá. Los dirigidos por el manager David Brito se medirán ante Canadá, Colombia, Cuba y Bahamas en el grupo C. Entre los peloteros que representarán a Venezuela destacan Juan Querecuto, José Román, Luis Curbelo, Antonio Moreno y Jan Carrillo. Las cuatro primeras selecciones se medirán por las medallas. Los criollos debutarán este sábado frente a Canadá. Continuamos con fútbol. El delantero venezolano Joseph Martínez cerró el 2018 sin goles con la Vinotinto por lo que llevaría ya dos años sin poder marcar con la selección. Su último gol fue el 11 de noviembre de 2016 frente a Bolivia. Ese mismo día marcó su primer hat-trick con la selección. Han pasado 24 meses donde la Vinotinto disputó 10 encuentros de los cuales ninguno logró marcar. A pesar de haber anotado 33 tantos con su club, Joseph no ha podido demostrar su capacidad goleadora con la selección. Y cerramos con la Copa Libertadores. La Confederación Sudamericana de Fútbol afirmó que el ganador de la final de la Copa Libertadores recibirá 6 millones de dólares. El gremio del campeón del año pasado recibió la mitad. River y Boca ya recibieron 1,8 millones de dólares que corresponden a los partidos que jugaron en la fase de grupos. Por avanzar hasta octavos de final recibieron 750 millones y 950 millones por llegar a cuartos. Este sábado se definirá en el Estadio Monumental el campeón de este año. Amigos, hacemos una nueva pausa en su noticiero Benevisión. Al regreso música y orgullo. Caramelos de Cianuro será la primera banda venezolana en participar en Lollapalotza Chile 2019. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Caramelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Maluma. El cantante anunció que hará un alto en su carrera musical. El colombiano Juan Luis Londoño anunció que ha tenido mucho trabajo por su gira y necesita relajarse. Maluma agradeció al público de Argentina por acudir a casa llena a sus presentaciones al tiempo que explicó que necesita descansar una semana, alimentar su espíritu, tener tiempo para él, pensar, meditar, hacer yoga, orar y trabajar en su cuerpo. Como era de esperarse, sus fanáticos no estuvieron muy contentos y le pidieron que no se demorara tanto. Seguido por el icono imagen en su cuenta de Instagram disfrutando de su sesión espiritual, él aparece haciendo meditación junto a su mascota. este ha sido un año de crecimiento para el artista, su carrera se ha consolidado internacionalmente y recibió el Grammy Latino a mejor álbum vocal pop contemporáneo. Y Will Smith causó sensación bailando en La Habana. El actor y cantante viajó unos días a la isla de Cuba para participar en un maratón y causó sensación tras ser captado moviéndose al ritmo de la rumba cubana. Will estuvo en un conocido restaurante y bailó en la terraza del local junto con un grupo folclórico cubano llamado Adonis y Osaín del Monte. Él se mostró muy alegre y posó para fotos y videos con fanáticos. Aseguró que la energía es increíble en ese lugar. ¡Está rico! ¡No me siguen, siguen, no! ¡Está rico! ¡No me siguen, siguen, siguen! La separación de Angelina Jolie y Brad Pitt sigue siendo noticia. El mismo hombre que los casó decidirá sobre el futuro de la expareja. Las estrellas de Hollywood tienen una cara familiar para ayudarlos en su batalla por la custodia de sus seis hijos. El juez privado que designaron para manejar el caso es el mismo hombre que los casó en el 2014. Medios internacionales reseñaron que el juez ha estado involucrado en el caso durante bastante tiempo y fue contratado cuando la pareja comenzó a divorciarse. Fuentes cercanas dijeron que a Jolie no le gustó por lo mismo. Recordemos que han pasado más de dos años desde que los actores anunciaron su separación y desde entonces no han logrado ponerse de acuerdo. Ahora se enfrentarán en un juicio que comenzará el 4 de diciembre y durará y durará entre dos y tres semanas. Cerramos con Caramelos de Cianuro. La agrupación se convertirá en la primera banda venezolana en participar en el festival Lula Palooza de Chile apuntándose otro hito musical en sus más de 25 años de carrera. Así llegamos al final suyócarelis cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. La brisa son tus labios rojos Pero yo le canto al llanto en tus ojos Como un destello caramelo Sobre tu cuello Brilla tu pelo No sé por qué yo a ti te extraño tanto No sé por qué me pierdo Amigos y así concluye la presente emisión de su noticiero Venevisión Recuerden Noticiero Venevisión Canal 4 reporta Y ustedes deciden como siempre Gracias por acompañarnos